GDM, la melodía de la calle, Carlos Torres, la voz del sur, díselo Carlos La aventura puede ser loca, si no buscamos tres pies al gato La locura es tan peligrosa, cuando sin miedo nos deseamos Convencerte no está en mi boca, si tú quieres lo dejamos Pero esta vez no voy a rendirme, mi corazón te está llamando No temas si no sucede, ya bastante hemos ganado Que no hace falta besarte, con tu mirada ya me has matado Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba GDM, la melodía de la calle Pídeme todo lo que quieras, o a lo que te venga en gana Conmigo no te pongas fiera, que me he visto de canalla Sabes bien mis intenciones, si a la paz y no a la guerra Que en mis noches de locura, mi corazón se desespera No temas si no sucede, ya bastante hemos ganado Que no hace falta besarte, con tu mirada ya me has matado Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Las manos de oro, Jordi Cristal a los mando No perdamos más el tiempo Abracemos el momento Quiero verte en mí pidiendo Un te quiero que sea eterno Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, pero no tires la noche, los besos que yo te daba Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente Pídeme, que te cure las heridas, pídeme, que me vaya de tu mente